Bueno, ahí se observan todos la pantalla. Bacterias, hay bacterias que afectan a humanos y por supuesto en este caso nosotros vamos a hablar de bacterias que afectan a los vegetales. Y vamos a ver algunas de las principales características de estas bacterias. Acuérdense que las bacterias son los organismos en la escala que habíamos visto en la clase pasada mayores, un poco más grandes a los virus. En este caso estamos hablando de mitras. En el caso anterior cuando hablábamos de virus hablábamos de nanómetros. O sea que son casi 100 veces más grandes. Por lo tanto son visibles al microscopio óptico con el mayor aumento en estos casos. Son procarotas. Pues esto sí lo explica de que son organismos que unizables desde el núcleo. sin una membrana que los envuelvan. Acuérdense de que bacterias fitopatógenas, muchos ya lo habrán visto seguramente en las clases de microbiología. Y son organismos, como les digo, unicelulares. Tienen una forma de vacilo, o sea una forma bastante alargadita, como si fuera un batoncito. flageladas. Esto significa que este flagelo necesitan de humedad para poder desplazarse. La humedad es lo más importante porque la humedad les permite desplazarse y también introducirse, ahora cuando veamos más adelante, dentro de los pederos. Sin humedad es bastante difícil que se puedan dispersarnos. Lo producen en dos estrellas, como en el caso de los hongos, por ejemplo, y presentan una cubierta de polisarcalicos. La característica de aquí que pasa es que es el multiteríquen, un montón de estrellas, es funcional binaria. O sea, crea que una vez que origen a dos, en el corto plazo, en el término de 24, 48 horas, pueden producir una gran cantidad, reproducirse exponencialmente. Bueno. Acá tenemos un diagrama de bacterias, como les decía, de la forma de bastoncitos, algunas más redondeadas, que serían en forma de cocos. Y un diagrama de una bacteria donde vemos que el núcleo está inmerso dentro del citoplasma sin una envoltura nuclear. Por lo tanto, esto les da la característica de ser un prokaryotema. Se considera a las bacterias como una planta sin clorofila. Directamente, ¿por qué? Porque tienen esta pared celular. Esta pared celular es lo que lo asemeja a la célula de los vegetales. Por lo tanto, se lo considera como una planta sin clorofila. Al no tener clorofila, por supuesto, van a depender de alimentarse del hospedero. Y acá, en forma exagerada, van a observar que está el flagelo, que es el que les decía, le permite movilidad en el agua para poder desplazarse. Y también este agua es indispensable para introducirse en el hospedero. De acuerdo al número de flagelos, se lo puede clasificar en monótricas, un solo flagelo. Los fótricas, más de un flagelo, o sea, un mechón de flagelos en un extremo. Perítricas, donde flagelos están en toda la periferia de la bacteria. Y de acuerdo a su forma, pueden ser cocos, vacilos, alargados, o espiros, como son los epioplasmas, que es muy similar al fitoplasma que produce el amarillamiento del paraíso, ¿no es cierto? Que vamos a hablar un poco más tarde. Bueno, en el caso de las bacterias, se conocen unas 1.600 especies de bacterias. Pero solamente 100 son las especies que causan enfermedades en plantas. Ahora, de esas 100, vamos a ver que hay muy pocos géneros. No pasan de 8 o 9 géneros. Y la parte sistemática es bastante confusa. Confusa dentro del tema de bacterias. Está cambiando constantemente la sistemática. A medida que se mejora el estudio a nivel molecular de las bacterias, va cambiando la sistemática de las mismas. Pero los géneros siguen siendo 8 o 9, básicamente. A pesar de que hay unas 100 especies que se consideran patogénicas. Se distribuyen por todas las zonas de producción, donde hay suficiente humedad y temperatura. Y son comunes en muy climas húmedos y cálidos, como es el caso de climas subtropicales, como es el caso de emisiones, por ejemplo. Donde es muy común observar enfermedades bacterianas. Vamos a ver algunos ejemplos en mandioca, en cítricos, en otros cultivos ahí, en tabaco. Que son clásicos, digamos, de emisiones. Bueno, así como el otro día hablábamos de las características para la nomenclatura de los virus, en este caso de las bacterias también tienen una característica especial. En este caso, como les decía, hay pocos géneros, a pesar de que hay unas 100 especies que están causando problemas. Y esta especificidad está acompañada por esta palabra patobarra. Santomonas con apestris tiene que haber a lo largo de las clases, o a lo largo de la historia, de la vida profesional, que hay un montón de especies que se llaman apestris, y que es una bacteria. Y patobarra significa que el tipo, el cual fue aislado esta especie. O sea, en este caso, esta variación platogénica quiere decir que fue aislada de cucurbitáceas. Puede ser un zapallo o alguna otra de las cucurbitáceas, ¿no? Entonces, patobarra está indicando que esa especie específica, el Santomonas campestril, está aislada en este caso de cucurbitáceas. Y eso es lo que está indicando esta palabra en sínose. Bueno, acá, como les muestro, tenemos forma de vacilo. Si bien la forma no es característica para la sistemática, como vamos a ver en el caso de los hongos, sí también caracteriza a algunos géneros. En este caso, algunos géneros agrobacterios, terguiñas, pseudomonas y santomonas, géneros de bacterias, son todas cetogénicas, y son uno de los cuatro, uno de los ocho, nueve, que les estaba comentando. Estrectomises es de más forma de vacilo, como también en la filmina. Estrectomises es cavie, es causada, está causada, desde las carnas a la papa, y también el rectomises es el que le da el olor característico a la tierra mojada. Ustedes pueden sentir a veces cuando la tierra está mojada, tiene ese olor característico. Bueno, esa es la fermentación causada por esta bacteria, estrectomises, que le da ese olor especial. Como habíamos visto anteriormente, se reproducen por fisión binaria, o sea que de una célula se obtienen dos, y tienen altas tasas de multiplicación, ahora vamos a ver más adelante, que pueden llegar a millones, en el término de 24 o 48 horas. Por lo tanto, con condiciones favorables, se multiplica exponencialmente. Bueno, y después tienen esta característica, que posee mecanismos de transformación, de conjugación, y traducción, que le permite producir una variabilidad genética, o sea, mutaciones. Por ejemplo, hay muchas santomonas, que son resistentes al cobre. Si bien el cobre es un fungicida, también se lo utiliza para el control de bacterias, y por lo tanto, hay muchas bacterias, del género santomonas, por ejemplo, que son resistentes al cobre. En ese caso, hay que buscar otras alternativas de control, para combatirla en esta zona, donde se produce. Y esto se debe, básicamente, al uso excesivo de cobre. Por eso, una de las grandes recomendaciones, ya desde el principio, después lo vamos a ver, cuando veamos manejo de plagas, es que nunca debemos repetir, innumerables veces, la aplicación de un mismo fungicida, de un insecticida, de una acaricida, porque a la larga trae resistencia. Para recordarles, así algo que es bastante común, el ejemplo, en el caso de los piojos, por ejemplo, hay mucha resistencia, a el uso de indiscriminado, de varias veces, del mismo insecticida. Por lo tanto, hay que buscar, en esos casos, otras alternativas para el control. Bueno, nivel de parasitismo, estas aprófitas facultativas, o sea que acuérdense que habíamos clasificado a los organismos patógenos en obligados y saprófitos. Bueno, básicamente las bacterias se clasifican como saprófitas facultativas. Quiere decir que pueden vivir parte de su ciclo en restos vegetales, en materia orgánica, y cuando las condiciones son adversas o aparece el hospedero, se vuelven patogénicas. Por lo tanto, se las clasifica como saprófitas y facultativas. Facultativas también significa que muchas de ellas son, se pueden aislar en medio de cultivo, como son los casos, por ejemplo, de estas que se domona, agrobacterium, estreptomisis. Pero hay un grupo, al igual que lo que vimos en las clases pasadas, que ya se les mencioné, que es el caso de las fastidiosas, las chilelas fastidiosas, que casualmente se conocen con el nombre de fastidiosas, porque no se las puede aislar en medio de cultivo. Y están limitadas al chilema. En este caso no son saprófitas, son obligadas, y parásitos obligados, que no pueden ser aislados y solamente pueden vivir en el hospedero, en el cual se multiplican y se dispersan, ¿no es cierto? Por algún otro factor. Tenemos el caso, por ejemplo, de la chilela fastidiosa, causante de la enfermedad del PIRS, en la víctima, o sea, un problema que es muy común en la zona de California, en la zona vitiviníquina, o también la chilela que causa la clorosis variegada de los cíticos, que conocimos como CBC, que está muy relacionada, nada más de la ruta, porque vamos a entrar en el sentido, porque fue uno de los grandes, en la línea de Iguob, hubo comisiones, hubo el telado de la producción de Ciconica, en los años 60, en el siglo XX de los 70. O, en el caso de los phloemas, como es el caso del Candidatus libribacter, causante del HLV de los cíticos, que también es causado por una bacteria, o sea que en este caso son obligadas. Bueno, acá tenemos un cuadro de cómo se clasifican o sistemáticamente a las bacterias. Vamos a ver que la clasificación sistemática de las bacterias, y esto recuérdenlo, porque es una pregunta generalmente de examen, a diferencia de lo que es los hongos, es una, la clasificación sistemática de las bacterias se hace por tu fisiología, o sea, un comportamiento con respecto a distintos medios de cultivo, a distintas reacciones que necesitan esa bacteria en el medio. Entonces, en el cuadro que debe estar observado en este momento, esa pieza de la acción se hará. La acción de los que usaron la aeronautomía, ya hicieron algo en la microbiología, y esto también es razón de uno de los plásticos que hacemos, en el laboratorio para hacer este test, para una gran clasificación en dos grandes grupos, los negativos, los gran negativos, y los gran positivos. No crean que es grande, grande, sino gran es el apellido del que hizo el test para este tipo de. Y esta reacción de colorimétrica está muy relacionado al número de paredes que tienen las bacterias. En el caso de los gran negativos, tienen un mayor número de paredes y polisacáridos que lo recubren, que no permiten la absorción de esta tintura. Pueden llegar a tener hasta cinco paredes, considerando la pared celular, las capas de polisacáridos, y también las membranas del citoplasma. En cambio, las positivas tienen un menor número de paredes, y por lo tanto son más sensibles a absorber esta coloración de gran. La mayoría de las que tenemos presente en emisiones que están dentro de estas que son consideradas gran negativas, como son las eudomonas, santomonas, erguiña, y agrobacteria, una realidad bastante poco, pero también puede estar presente. En cambio, dentro de las positivas, quería mencionar básicamente la que es más patogénica, clavivacter, que afecta básicamente a tomates, morrones, sobre todo en invernáculos, pero generalmente está presente en zonas más frías. O sea, no la hemos visto presente en emisiones, en este caso. Después tenemos una otra división, digamos, en el caso de la gran negativa, cómo reacciona en un medio de almidón, is, almidón, quiere decir, la y, eso. Ahí puede darnos color amarillo o color crema. Entonces, ahí hay otra subdivisión, dentro del amarillo, en santomonas, erguiña, y en las de color crema, pseudomonas, erguiña. Después, tenemos una reacción de Huch y Leighton, que es una reacción que nos permite diferenciar aquellas que son aeróbicas, de las anaeróbicas. En el caso de las anaeróbicas, producen una fermentación en este, en este medio líquido, digamos, de Huch y Leighton, y, este, se lo clasifica, por lo tanto, como anaeróbica, mientras que las santomonas son solamente oxidativas. Y por el otro lado, nuevamente, ¿no es cierto?, ese tipo de, de reacciones. Entonces, recuerden, las reacciones fisiológicas, es lo que se utiliza para la sistemática de bacterias. Ahí tenemos principales géneros de bacterias, la gran negativa, erguiña, pseudomonas, de ahí se desprende una que es, causa muchos problemas en, en tabaco, la murciadera del tabaco, se le conoce, es causado por esta bacteria, la razzonia, aquellos que tienen producción de tabaco, es una, algo muy común, digamos, la murcia del tabaco, causado por esta, santomonas, la filela, y el agrobacterium. Y dentro de la gran positiva, como les mencionaba, solamente clavivacter, de la que afecta, que está presente en zonas más, más frías, ¿no es cierto? Bueno, un ejemplo de la coloración serán, se toman un color, digamos, de una u otra manera, esto se puede hacer a esos prácticos, como les decía, con observar los corpios biócticos. Vuelvo a repetir, para la taxonomía, entonces, se dicen diferentes, por características morfóricas, estas inculturarles, pero eso nos permite, separarnos a nivel de género. Ahí está remarcado, lo fisiológico, en rojo, que es lo que se utiliza, para la, clasificación, a nivel de género. Y por último, lo patológico, que es la capacidad, para atacar, a determinados huéspedes, ¿no es cierto? Si no lo puede, ahí entra a funcionar, el tema de los patobares. Acá tenemos, como por ejemplo, reacciona una santomonas, por su color amarillo, en un medio de carbonato de calcio, esa es una de las características, fisiológicas. Acá tenemos, ejemplo, de proceso de fermentación, en el caso de la, de la foto de la izquierda, en el, es un, una arruina, que produce reacción, color, por lo tanto, donde considera que es anaeróbico, es decir, proceso fermentado, y por lo tanto, corresponde a una arruina. Acá tenemos, arruina, como, este, fermentativo, anaeróbico, mientras que las otras, son todas, de tipo aeróbica, ¿no es cierto? Necesitan de, erruina, para que se acuerden, es el ejemplo, que fue la primera bacteria, descubierta, a nivel, patológico, causando, la, problema, pere y manzana, en la zona, de, New York, en Estados Unidos, que es la zona productora de pere y manzana, y fue la primera, este, enfermedad descubierta, dentro de lo que son las bacterias, a fines del siglo XVIII, sería, 1880. La producción de pigmentos florecentes, otra característica, para la sistemática, en este caso, son las pseudomonas florecen, que se caracterizan, por producir, pigmentos florecentes, esta bacteria, generalmente, es antagónica, es una de las que se utiliza, para el control biológico, es una bacteria de suelo, y a veces, se la presenta, se la utiliza, para, producir antagonismo, de otros, organismos, que son, perjudiciales, a la planta, esto, a veces, se lo hace, en forma comercial, ¿no es cierto? se lo puede hacer, y producir inoculaciones, al igual que, algunos conocerán, el tema de la trichoderma, funciona, casi de la misma manera, en el caso de trichoderma, es un hongo, en este caso, es una bacteria, ¿no es cierto? Bueno, y algunos ejemplos, de algunas enfermedades, causadas por, por, bacterias, en este caso, estamos viendo, un exudado, esto sería, en caso de, mandioca, por ejemplo, después, tenemos acá, las agallas, producidas, por la bacteria, agrobacterium, que produce, la, la, agalla de corona, es una enfermedad, bastante común, en la parte forestal, ahora vamos a ver, más adelante, el ciclo, acá tenemos, en zapallo, en zapallo, es bastante común, a través de semillas, transmitir, en este caso, las bacterias, produce este cancro, en la parte, en la cáscara, ¿no es cierto? Aunque no llega, a, a penetrar, digamos, dentro, del endocarpio, digamos, de la fruta, en la foto, de la derecha, tenemos, tomate, causado, con problema, de pseudomonas, que produce, taponamiento, en los vasos, y, este, produce ese, malcitamiento, típico, la bacteriose, es la mandioca, en este caso, la rocha, es una, la mandioca, que se conoce, como a los cinco minutos, que cocina fácil, lamentablemente, es sensible, al ataque, de bacterias, ahí vemos la foto, como empieza, y después, en el caso, de la derecha, y la izquierda, este, afecta directamente, a, el tronco, y produce, la muerte, de la planta, ¿no? La mochadera, como les decía, la marchite, es el tabaco, la ralzonia, que, produce, ese marchitamiento, en las hojas, de tabaco, la diferencia, entre, las hojas, de tabaco, es que, si fuera, por falta de agua, durante la noche, se vuelve enturgente, cuando es, causado, por esta bacteria, él, permanece, digamos, a la mañana, temprano, en la marchite, esta, y es la forma, de distinguirla, entre una y otra forma, otra forma, de distinguirla, es cortar, como se ve acá, en la foto, de la derecha, un tronco, digamos, de una planta, de tabaco, colocado, en un vaso, de agua, y van a ver, que al cabo, de algunos, unos minutos, en todos, en tachas, a, se va a llegar, esa, sobre, digamos, que es una, malvada de bacteria, y que, sea visible, de, por cierto. Cancrosis, elocítrico, es una de las enfermedades, que es cuarentenaria, o sea, que, para poder exportar fruta, a países, que no son, portadores, o no tienen, esta enfermedad, es necesario realizar, algunos trabajos, de certificación, y de cuarentena, afectando, tanto a hojas, como a frutos, ¿no es cierto? Bueno, y entramos, en lo que es, el diagnóstico, de enfermedades, bacterianas, vamos a ver, enfermedades, con más detalle, cuando veamos, el martes, que viene, digamos, problemas causados, o enfermedades causadas, por virus, y bacterias, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se diagnostica, enfermedades bacterianas? Lo primero que hay que hacer, es la observación, de enzimatomás,